¡Hey! ¿Qué tal chicos? Les saluda nuevamente a su amigo Senka y Z, trayéndoles un especial algo macabro desde el origen más profundo de Dragon Ball F. Y como dice el título de este video, les mostraré el terrible momento horripilante que pasó nuestro protagonista Son Goku para alcanzar estas poderosas y monstruosas transformaciones que hemos visto a lo largo de estos años. La verdad me ha costado mucho indagar sobre las transformaciones de Dragon Ball F y su historia sobre estas. He tenido que buscar mucho, créanme, en diferentes foros, páginas, blogs y cosas así. Ya que pues muchos de mis seguidores me han pedido hablar sobre este tema tan particular. Y he llegado a la conclusión de que hay dos transformaciones que me han llamado más la atención respecto a este mundillo vintage de AF. Es decir, el Super Saiyan 6 y la temible forma del Super Saiyan 10, Poder Prohibido. Ya que a diferencia de sus otras fases, estas dos requieren de un ritual maldito con la entidad cósmica demoníaca llamada Karat. Para darles un poco más de contexto del demonio cósmico conocido como Karat, este villano es una entidad que no tiene forma física, sino más bien se representa a través de sus avatares, tomando posesión de cualquier ser vivo y transformándolo en un demonio con un gran poder absoluto, multiplicando sus capacidades mortales a límites jamás imaginados. El demonio Karat había poseído un cuerpo poderoso hace 5.000 años en el mundo de los demonios, de donde ya saben, proviene el mismísimo Dabura. Pero este cuerpo era muy débil. A pesar de eso, el demonio practicaría la magia oscura con los diferentes seres del universo y dentro de esos planetas también les enseñó magia a los Namekusei, creando así las primeras esferas del dragón oscuras, causando pues un gran desastre en el planeta Namek. Desde ese momento, hubo una gran guerra entre los Namekusei, buenos y malos, pero al final los Nameks de corazón puro crearon las esferas del dragón que todos conocemos, pero con un pequeño fragmento de las esferas oscuras creadas por Karat. Al final de todo, gobernó la paz en el planeta Namek, y las esferas oscuras serían escondidas en lo más profundo del planeta. Años después, este ser maligno seguiría vagando por el espacio exterior, enseñando sus artes más oscuras, hasta llegar al planeta del mago Bibidi, donde ayudó a la creación de Majin Buu, otorgándole una pequeña parte de su poder. Siguieron pasando los siglos y Karat se había vuelto extremadamente poderoso con una poderosa magia, en su búsqueda de conquista. Este se toparía con un planeta de demonios pacíficos, pero estos seres eran muy parecidos a los terrícolas. Karat no toleraría la idea de que haya demonios pacíficos, así que se propondría a conquistar este mundo. Dentro de este planeta habría un demonio prodigio conocida como Irina. Esta chica era muy poderosa y a pesar de sus esfuerzos, no pudo detener al gran demonio. Irina lograría escapar con ayuda de uno de sus soldados que lo teletransportaría al planeta más lejano, es decir, al planeta Namek. Irina se recuperaría con el tiempo y los Namek le explicarían que hay una forma de derrotar a Karat y que este era un poderoso ritual utilizando las esferas oscuras. Irina entonces aceptaría, ya que quería cobrar venganza porque toda su raza fue erradicada. El patriarca del planeta Namek haría los honores con el ritual transformado por completo a Irina en un demonio sin control, pero con un objetivo claro, ir detrás del malvado hechicero. Sería entonces que Karat había sido derrotado, pero no eliminado. La chica entonces logró absorber todo el poder que tenía acumulado este demonio durante años y antes de dar el golpe final, Irina recobraría la conciencia desvaneciéndose del campo de batalla, desapareciendo por completo de la vista de todos los seres vivos. Mientras que Karat seguiría vivo, pero a punto de perecer. Karat usaría su último fragmento de magia para encerrarse en un capullo para que luego, en unos cuantos siglos más adelante, nuevamente despertara con su poder. Pasarían entonces las décadas, los siglos y los milenios. Y llegaríamos a la época actual. Aparecería el poderoso villano Freezer, Cell y el despertar de Majin Buu. Pasarían todos los acontecimientos que conocimos en la historia antigua de Dragon Ball. Y luego, de la saga de Psycho y el regreso de Goku, pasarían tres años más. Pero para la entidad cósmica, habían pasado siglos. Y Karat sería despertado por unos piratas espaciales en medio de todo el universo. Y otra vez, empezaría su reinado de terror, dirigiéndose hacia la Tierra para conquistarla. Con mucha dificultad, Goku y Vegeta, Super Saiyajin 5 Full Power, lograrían derrotar al cuerpo que fue poseído por Karat. Pero su presencia seguiría vagando por el espacio, esperando un nuevo huésped. Uff, pues bueno chicos, espero que no les haya parecido para nada largo este pequeño resumen sobre Karat. Y es que créanme, esta información que les he dado les servirá para más adelante, no es nada más porque sí. Todo este preámbulo será muy útil. Y recuerden chicos, que Dragon Ball AF es creado por nosotros mismos, los fans del mundo de Dragon Ball. Y no por alguien que quiera inculcar, yo qué sé, esencia en toda esta franquicia únicamente. Sin nada más que decir ahora sí chicos, comencemos con este análisis de las transformaciones malignas de los Saiyajin. Super Saiyajin Fase 6 Muy bien chicos, ya explicando el anterior contexto, continuaré explicando el origen de la transformación de la fase 6. Goku y Vegeta se encontraban peleando con el poderoso Ángel Z en el planeta sagrado que ahora se encontraba destruido por la mitad. Ambos Saiyajin en su poderosa fase de Super Saiyajin 5 Full Power, tratarían de detener a este poderoso ser que solo buscaba la destrucción de todo el universo, para así poder crear su propio universo perfecto a su imagen y semejanza. Vegeta lograría estar parejo con este poderoso enemigo. Mientras que Goku estaba muy herido tras este duro combate. Al parecer, por fin el príncipe había superado a su rival. Pero el Ángel Z solo estaba jugando con Vegeta, al despertar su 100% de poder. Esto dejaría aturdido al príncipe y lo dejaría temblando de miedo. Sin compasión, el Ángel de la Oscuridad le daría una golpiza dejándolo al borde del colapso. Mientras estos dos peleaban, Goku trataba de pensar en algún plan y en esos momentos Kaiyo-sama le hablaría. Recalco aquí que Kaiyo-sama estaba siendo influenciado por esa entidad demoníaca llamada Karat, de quien les hablé al principio de este video. Ya que este enemigo antes de su derrota había visto los recuerdos de Goku para así más adelante poseer su cuerpo. Y dentro de esas memorias, vio una manera más fácil de poseer a este poderoso Saiyajin. Continuando la charla entre Kaiyo-sama y Goku, el dios le comentaría que hace miles de años, una demonio llamada Irina hizo un ritual que le hizo despertar poderes inconmensurables para así poder derrotar a su enemigo. Esta fuerza superaría demasiado al de su rival actual. Pero para ello, Goku debería usar un pacto otorgando su alma y sangre a las esferas oscuras que se encontraban escondidas en el planeta Namek. Goku estaría dudoso, ya que le tomaría mucho encontrar esas esferas en el planeta Namekusei. Pero Kaiyo-sama le diría que no se preocupara. Esas esferas se mantenían reunidas siempre junto con sus habitantes. Y que, a pesar de que el planeta Namek haya sido destruido en su planeta con Freezer, las esferas son leales a sus antiguos creadores. Regresando a la batalla entre Vegeta y el Ángel Oscuro, estos serían interrumpidos por Goku, que utilizaría un Taiyo-ken aumentado 100 veces, quemando los ojos de ese poderoso ángel y ganando algo de tiempo. El protagonista le explicaría todo lo comentado a Vegeta, y que iría al planeta Namek lo más rápido posible. Aunque no le gustara esa idea, Vegeta se quedaría distrayendo al Ángel Z mientras que Goku se teletransportaría al planeta Namek. Ya una vez en aquel lugar, el nuevo patriarca también, siendo manipulado por magia oscura, esperaría a Goku con las oscuras esferas del dragón. Y nuestro héroe notaría que solo había seis esferas, pues una ya había sido otorgada a la demonia Irina. El ritual estaría listo, y la esfera oscura de cuatro estrellas se empezaría a brillar mientras se adentraba poco a poco a la cabeza de Goku. Mientras que una luz recubriría todo el lugar. Goku entonces despertaría como un bebé, recordando también cómo eliminó a su abuelito, escuchando los gritos de dolor del viejo Songo Han, al igual que sus huesos siendo aplastados. Luego, cómo exterminó por completo a la Patrulla Roja, y también pasaría lo mismo. Escucharía gritos, huesos rotos, ojos viendo un montón de muertes horribles a la vez. Recordaría al rey demonio Picoro mirándolo fijamente con un agujero en su cuerpo, diciéndole que al final se convirtió en un demonio perverso, aún más peor que él. Recuerdos sangrientos aterrorizarían la mente de nuestro querido protagonista, haciéndole caer en una locura infinita. Para Goku, estarían pasando días, meses o tal vez años en su mente, pero en realidad solo estaban pasando pequeños milisegundos, ya que la esfera del dragón oscura había encontrado a su nuevo portador. Goku abriría los ojos nuevamente, se le vería con mucha rabia contenida, y frente a él, la verdadera forma del demonio Karak. Una forma espeluznante y macabra aparecería frente a nuestro Saiyajin, sonriéndole. Goku estaría desesperado, él solo quería escapar de ese terrible tormento, así que Karak le haría ese favor. La temible entidad abriría su gran boca comiéndose por completo a Goku, pero esto solo ocurriría en su mente, en una fracción de segundos. Goku abriría sus ojos, su ki se incrementaría de golpe liberando una potente aura rojiza, su cola crecería con un color plomo, mientras que su rostro empezaría a parecerse al de los Osarus. Nuestro héroe empezaría a gritar de la desesperación y del dolor, unos cuernos y dientes filosos empezarían a crecerle, mientras que sus ojos se tornarían rojos, y una esfera aparecería en su frente. Con muchísimo sufrimiento, la transformación había sido terminada. Goku Super Saiyajin 6 se vería por primera vez. Esta horrible y dolorosa forma se teletransportaría directo a su enemigo, el Ángel Z. Vegeta estaría en el suelo a punto de ser eliminado por este, pero Goku aparecería, arrancándole el brazo sin piedad, dándole un gran golpe que atravesaría su pecho. Goku seguiría lanzando varios golpes, destruyendo todo su cuerpo, dejando solo su cabeza. El Saiyajin sonreiría de manera malévola. El Ángel Z empezaría a reconstruir nuevamente su cuerpo, pero Goku arrojaría su cabeza al cielo, para luego, con una gran ráfaga de energía, destruirlo por completo. El Ángel Z había sido eliminado, pero Goku aún estaría descontrolado, destruyéndolo todo a su paso. El demonio Saiyajin se daría cuenta de la presencia de un moribundo Vegeta, y se propondría atacarlo. Pero justo a tiempo, Goku volvería en sí. Sus ojos ya no demostraban ese color oscuro maligno, su alma y cuerpo empezarían a desvanecerse, desapareciendo por completo, dejando un Vegeta aturdido, sin saber que había ocurrido. Super Saiyajin Fase 10 Bien chicos, felicidades por haber llegado hasta esta terrorífica y monstruosa transformación, el poderoso Super Saiyajin 10, poder prohibido. Comenzamos con la batalla de nuestros héroes, enfrentándose al poderoso Cellbooser, la fusión más poderosa que se ha visto. Luego de que Cell y Freezer sean humillados por Goku en el infierno, como vimos en GT, estos no se quedarían con los brazos cruzados, y entrenarían bastante para superar sus propios límites. Pero no solo eso, sino que en esta ocasión se aliarían con el mago Babidi, y su padre, para ir por Majin Buu, y así crear al guerrero perfecto fusionándose todos. Esta idea se les surgió al ver la fusión de Goku y Vegeta contra Omega Chen Ron. Pero ellos no querían algo tan aburrido como una simple fusión de 30 minutos. Ambos querían complementarlo también con la magia de Majin Buu, la cual se encontraba dentro del cuerpo de U, y es por eso que forjaron una alianza con estos terribles magos. Este pequeño grupo de villanos lograría escapar del infierno acabando con Picoro en el proceso. En la tierra, ambos reducirían su ki hasta el punto de no ser detectados, e irían directo al pueblo donde se encontraba U. Por la noche, nuestro héroe sería atacado por los magos, entrando en un gran sueño, del que no despertaría jamás. Los magos teletransportarían a Freezer y a Cell junto con U, a un planeta deshabitado donde no pudieran ser detectados, e iniciarían con el hechizo de extracción, para traer de vuelta la vida al poderoso Majin Buu. El cuerpo de U empezaría a deformarse, tomando un color rosado, mostrándonos a primeras instancias al Buu gordo que cambiaría rápidamente a Super Buu, y por último al Majin Buu pequeño que fue derrotado por Goku. Este despertaría elevando su poder directo a atacar a Cell, pero sería detenido muy fácilmente. Los demás guerreros de la tierra se darían cuenta de esto, y tendrían un mal presentimiento. Gohan iría directo al pueblo de U, pero se daría cuenta de que no estaba en su casa, ni siquiera en la tierra. Gohan alertaría rápidamente a los demás de lo sucedido, mientras a Vegeta, que se encontraba en el espacio, y a Goku, que se encontraba en el mundo de los demonios, visitando a Irina en aquellos momentos. Siguiendo con los antagonistas, estos pelearían con el pequeño Buu, hasta que sería dormido por la magia mejorada de los magos. Cell y Freezer seguirían con su oscuro plan, y le pedirían a los magos que se apresuraran, y unieran sus tres cuerpos. Ambos magos se apresurarían a realizar su hechizo, y fusionar así los tres cuerpos, para cumplir con su poderosa y maligna venganza. Por fin el villano definitivo había nacido. Cell Buser se haría presente con un poder abrumador, que sería sentido por Vegeta y los demás en la tierra. Con un simple movimiento, Cell Buser destruiría aquel planeta deshabitado fácilmente. El príncipe Saiyajin sentiría este ki, y usaría la teletransportación para dirigirse, donde este gran adversario. En un planeta muy alejado, el villano estaría destruyendo población tras población, y con una fuerte patada de Vegeta Super Saiyan 5, el villano reaccionó con un fuerte golpe, arrojando a Vegeta muy lejos de allí. El príncipe pasaría rápidamente a la fase 6, que también lo había obtenido, pero se daría cuenta que no sería suficiente, así que con la fase 7, lanzaría un poderoso resplandor final, dejando muy lastimado a su oponente, pero aún así, se repondría de manera muy rápida, dejando al Saiyajin estupefacto y aterrado. Irina, con su esfera de cristal, vería todo lo que estaba pasando, y le daría el mensaje a Goku. Nuestro protagonista se daría cuenta, que ni con la fase 8, podrían detener a esta fusión, ya que si se trataba de oponentes, que hubieran enfrentado antes, entonces estos más que seguramente, debían tener más transformaciones, así que tal vez ni con la fusión, podrían detenerlo. En ese momento aparecería Saiko, mencionándole a Goku, que si le daba su alma, él podría acceder a un nuevo poder. Goku no entendería nada de esto, y es que Saiko, había estado indagando sobre magia oscura, y sobre Karak en el mundo de los demonios. Y se había enterado, que había un poder prohibido, que le permitía otorgarle su poder a Goku, y potenciarlo al máximo. Goku no quería ese tipo de ayudas, por lo orgulloso que era. Saiko sabría que su padre, diría algo como eso, y le lanzaría un hechizo, durmiéndolo. Saiko aparecería en los sueños de Goku, lamentando sus actos pasados, y que esperaba, que al menos, su poder, le sirviera de algo. Goku despertaría con una nueva y poderosa transformación, el Super Saiyajin 9. Muy parecida a la figura que tenía Saiko con los cuernos, cabello plomo erizado, y ojos totalmente rojizos. Mientras tanto, Vegeta fase 8, seguiría luchando contra Cell Buser, al parecer, ya estaría tomando ventaja. Sin embargo, el enemigo, atravesaría completamente, el estómago del príncipe Saiyajin. En aquellos momentos, aparecerían los demás guerreros Z en su ayuda, un Gotenks fase 5, lucharía contra este enemigo, pero claramente, no sería suficiente. Todos habían sido derrotados. Goku, aparecería por fin para ayudar, y le daría una semilla a Vegeta. Kakaroto, no pensaría jugar, y se lanzaría directo contra el enemigo, dándole una terrible paliza a Cell Buser, lanzándole un poderoso Kamehameha, desintegrándolo, por completo. Pero aún así, no sería suficiente, y al igual que Cell, este villano se regeneraría, desde su núcleo, pero de manera muy rápida. Cell Buser, se vería muy inferior, y se pasaría a su segunda forma, una muy parecida a la de Cell. Cell Buser, ahora sería muy superior a Goku fase 9, dándole una fuerte paliza, que lo dejaría al borde de la muerte. Todos los guerreros Z irían en su ayuda, pero sería en vano. Saiko, aparecería de nuevo, en la mente de Goku, diciéndole que averigó algo. Aún había una manera de derrotar, a ese temible sujeto, y seguiría usando nuevamente el hechizo prohibido, pero de manera más espontánea, y que ahora necesitaría mil almas de Saiyajin de sangre pura. Goku de nuevo, no estaría de acuerdo con esto, y de repente, Bardock aparecería, enfrente de Goku, con un ejército de mil Super Saiyajin, diciéndoles, que Saiko, ya le había explicado lo sucedido, y estaría de acuerdo con sus demás compañeros, en dar su vida, con tal de acabar con aquel sujeto, que destruyó, el planeta Vegeta. Antes de que Goku dijera algo, Bardock pronunciaría el hechizo prohibido, y todas las almas entrarían, dentro del cuerpo de Goku. El Saiyajin se elevaría por los cielos, haciendo crecer su musculatura, y su poder. Su pelaje empezaría a salir por su cuerpo, con un color plomo poco particular. Sus huesos empezarían a salir por sus codos, dando una apariencia aterradora. Goku había alcanzado el poder definitivo, el Super Saiyajin 10 prohibido, había nacido. Nuestro héroe, derrotaría a Selbussir, sin dejar la oportunidad de que se regenerara. Y el enemigo, tendría una última transformación, pero aún así no sería suficiente, para derrotar a esta nueva versión maligna, de nuestro protagonista. Y nuestro héroe, utilizaría un gran Kamehameha oscuro, lanzándolo contra su oponente, destruyendo la mitad del planeta, y también, todo ese sistema solar. Goku había ganado, y sus enemigos estaban muy mal heridos. Poco a poco, todos serían curados por Gohan, pero Goku aún seguiría fuera de control, seguirían gritando de desesperación, aún no lograría volver a la normalidad. Dentro de la mente de Goku, nuevamente aparecería la verdadera forma de Karat, diciéndole que esta transformación, era parte de su plan maligno. Que manipuló a Saiko, a través de los libros de hechicería. Que se adentró a través de los sueños de Bardo. Lo mismo hizo con los magos Babidi, y Bibi, y también sus enemigos Cell y Freezer. Todo esto era parte de su plan, para tener el receptáculo perfecto, un cuerpo con poder sin límites, como era el de Goku. Pero necesitaba también usar esos hechizos, para así tener un dominio total, de todo su ser, y su alma. La esencia de nuestro héroe, se empezaría a desvanecer. Una boca gigante aparecería, llamando la atención de todos. Vegeta se percataría y se lanzaría, pero sería demasiado tarde. Goku había sido devorado. Años habían pasado desde la última vez, que se vio a Goku. Este jamás había vuelto a aparecer. Y Vegeta no se daría por vencido, siguiendo buscándolo, por el espacio. En su búsqueda, el príncipe se toparía, con un planeta lleno de sangre, con forma de Osaru. Vegeta aterrizaría allí, y se encontraría con varias copias, de un Goku Super Saiyan 10. Pero estas, cubiertas de sangre. Estas copias atraparían a Vegeta, y frente a él, aparecería un Goku Super Saiyan 10, poder prohibido. Pero en realidad, ya no existía un Goku alguno. Este sería Karat, que ahora también poseería el cuerpo de Vegeta, y así dominaría finalmente, todo el universo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!